Señor consejero, ¿está de acuerdo o cómo valora usted la situación de la atención sanitaria en la provincia de Ávila? Gracias. Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señor presidente. Pues en lo fundamental, sí. La situación de la atención sanitaria en Ávila es, en términos de resultados, de calidad y de recursos, es buena. Y ese es un motivo para hacer esa valoración, más allá de alguna de las cuestiones que usted plantea en los antecedentes de su pregunta, que no se corresponden con la realidad. Usted dice que se aumentan las esperas para ser atendido, eso no es así, están disminuyendo. Usted dice que disminuye el personal y esto no es así, porque no disminuye. Se ha incrementado, no demasiado, pero se ha incrementado en estos años y así sucesivamente. Por lo tanto, analice usted un poco las razones que justifican su duda, porque en realidad no forman parte de los datos, de la realidad de la atención sanitaria en Ávila, que es razonablemente buena. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Hemos tenido 15.000 imágenes de radiodiagnóstico que se nos han perdido y ha sido una gran fuga de datos en Castilla y León. Hemos tenido muchas preguntas aquí sobre el acelerador lineal. Pero, mire, señor consejero, a mí sinceramente me parece un buen consejero, un buen líder, porque ha sabido delegar, pero le han fallado sus equipos. Porque sus equipos son los que no han sabido pedir, los que no le han sabido transmitir, que nos faltaban muchas cosas a los abulenses. Que tenemos un hospital que se ha convertido, por desgracia, en un ambulatorio, porque se nos han ido yendo un montón de especialidades. Y eso, al final, pues los abulenses lo ven y lo sufren. Yo lo sufrí hace un mes con mi padre, que tras tener un derrame cerebral, pues llamé a una ambulancia, llamé al 112 y me dijeron que una hora y media, porque venía de un pueblo de las Navas del Marqués y que no conseguían tener una ambulancia más rápida. Una hora y media para venir, una hora para ir al hospital de Ávila. Luego llegó a urgencias y tardó tres horas en diagnosticarle el derrame cerebral. Mientras estaba en urgencias, pues todos los que estábamos allí esperando, los pacientes, pues hay un teléfono que suena allí en la sala, que lo coge cualquiera de la sala y cuando coge el teléfono dice la familia que tiene que pasar. A mí, sinceramente, yo nunca había ido a urgencias y me quedé, pues, sinceramente alucinada, porque no puede ser que cualquiera de por allí coja el teléfono y diga la familia tal, la familia cual, que pase. Y yo le dije, pero que pase dónde. Y cuando una persona nunca ha ido a urgencias, pues la verdad es que yo vi allí un mundo y había una pantalla, pero estaba desenchufada, que era lo más normal, que te llamen por un número. Y luego encima, cuando entras a urgencias, el timbre para abrir la puerta está a una altura que muchas personas no pueden llegar para abrir esa puerta. Por lo tanto, de verdad, valore que las urgencias del hospital de Ávila necesitan mucho, que se necesita mucho, que su equipo le ha fallado porque es el que no le ha pedido todo lo que necesita ese hospital, que usted es un buen líder, pero le fallan sus equipos. Gracias. Gracias para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Es usted muy amable, señor Rosado, es de lo más agradable que me han dicho en esta legislatura. De manera que se lo agradezco, de verdad. Pero, en fin, yo lamento mucho si considera que es la atención que ha recibido en las urgencias de Ávila, y si usted lo dice y ha estado allí, pues tendrá toda la razón. Yo creo que no debemos analizar solo a partir de casos concretos que se valoran como se valoran. Si puedo decirle que cuando nosotros hemos hecho una encuesta de satisfacción en las urgencias hospitalarias, en el año 2016 fue esto, en Ávila, precisamente, el 92% de quienes fueron atendidos, pues una encuesta que se hace a quienes han estado, consideraron que la atención había sido buena o muy buena. Yo no dudo del caso que usted nos plantea, ¿no? Pero, claro, lo formula usted en términos tan globales y hace algunas afirmaciones que, insisto, no responden a la realidad. En Ávila no se ha reducido ninguna especialidad. Dice usted, es que el hospital se está transformando en un ambulatorio. Es que esto no es así. ¿Qué especialidades han desaparecido en Ávila? Ninguna. Ninguna. Entonces, no puede usted sustentar un análisis y unas conclusiones que le permiten decir que la atención es nefasta a partir de datos que no son reales. ¿Sabe usted qué demora tiene la intervención quirúrgica en Ávila? Estos son los datos de la realidad también. 37 días al cerrar el año pasado. En Castilla y León, 65. En España, 97. Creo que son buenos datos. Y el hospital de Ávila ha respondido muy bien, los profesionales y la organización, en la demora quirúrgica. Pero es que en las consultas también se ha reducido el número de pacientes y el tiempo de espera. Es que hemos hecho… Usted hace referencia a que los equipos están obsoletos. No es así. Su compañero don Mitadiel hizo una enmienda muy interesante que nos ha permitido incorporar unos mínimos de renovación tecnológica a nuestros hospitales. Y en Ávila hemos renovado el TAC, hemos adquirido dos mamógrafos digitales, ocho ecógrafos, 76 equipos con un coste relativamente elevado. Y esto pone de manifiesto que la atención sanitaria en Ávila, desde luego, no ha empeorado y se ha mantenido y ha mejorado en muchos aspectos. De manera que yo le pediría que contraste globalmente la situación y le agradezco y le insto a que me siga halagando o planteando el único de las cuestiones positivas que he escuchado en estos últimos años. Muchas gracias.